Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Este es un video muy corto, acabo de hablar con el desarrollador del Arbibot y solo para el mes de octubre, que es el mes en el que cumple Arbibot el quinto aniversario desde su salida y puesta en escena, para los suscriptores del canal me acaban de ofrecer o autorizar un 20% de descuento a los que compren la licencia, cualquiera de las 3 formas de licenciamiento que tiene Arbibot entre el 1 y el 31 de octubre, con el código que les dejo en la descripción del video, van a obtener un 20% de descuento para los que aún no conozcan que es el Arbibot, pues les comparto que es un robot de arbitraje triangular de alta frecuencia, el cual nos permite conectarnos mediante API a los exchanges con los que ellos trabajan que básicamente son Binance, OKEx, Polonex y Jovit Esta licencia es Vitalicia, como lo dice acá, se paga una sola vez y sé que en este momento el mercado cripto está en la mala, está en la peor pero no lo piensen como algo de inmediatez, piénsenlo como una inversión a mediano y largo plazo como siempre en el mundo cripto, y como yo se los he sugerido en el canal no hay que ser tan mediatistas y hay que ver que si puedo obtener una licencia de 350 dólares con un 20% de descuento y sé que es una licencia vitalicia y no tengo que pagarla mensualmente pues ahí es donde se pone interesante esta información para los que la quieran ver desde esa óptica las principales características que tiene el Arbibot es que es una escáner que está revisando 24 horas al día, 365 días al año todas las oportunidades de arbitraje que tenga el Exchange donde se coloque la licencia del Arbibot o el Bot tiene un módulo especial para monitorear los profits tiene un WebSocket que permite en tiempo real mirar las actualizaciones del mercado se puede conectar vía API la integración tiene un menú para revisar el monitor de banca o de bancos con los cuales podemos tener el control total del arbitraje triangular que está haciendo el Bot la configuración no es tan fácil como veis aquí pero pues ya les he compartido muy buenos videos en el canal que les van a ayudar se pueden también configurar en tiempo real todas las notificaciones vía Telegram y pues es una licencia vitalicia que es lo más importante aquí ustedes pueden ver la tabla de precios si quieren la licencia para un solo Exchange cuesta 350 dólares para los cuatro exchanges cuesta 900 dólares y si quieren dos exchanges cuesta 700 dólares para los que la compren entre el primero y el 31 de octubre con el código de descuento que solo le fue asignado a el canal Cryptonomy para sus suscriptores pues van a tener un 20% de descuento esa es la buena nueva que les quería compartir aquí pueden ver toda la información de cómo funciona para los que aún llegan por primera vez al canal el arbitraje es de las opciones para participar en el mundo cripto con menor riesgo no estoy diciendo que sea cero el riesgo pero es un riesgo que se puede controlar que se puede mitigar y que se puede parametrizar y el bot funciona bien no es fácil de configurar pero se hace más simple o más sencillo con un buen acompañamiento y con unas buenas guías ya en el canal tenemos bastantes videos para eso y para los miembros de pago hay unos videos aún mucho más detallados esta es la buena nueva que quería compartirles les dejo los enlaces en la descripción del video y les dejo el código de descuento que me fue compartido hace apenas unos minutos vía telegram este es el código de descuento con el cupón de descuento con el cual pueden para los suscriptores del canal acceder a este 20% de descuento para los que compran entre el primero y el 31 de octubre esto es todo lo que quería compartirles en este corto video espero que puedan aprovechar esta oportunidad y quedarse con su licencia vitalicia del Arbibot que como les digo no es para solo este mes es para un periodo largo y eso es lo que lo hace interesante a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos gracias 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 gracias